Hola, muy buenas, soy Alfonso Peniché Tomás de la Universidad de Alicante, que junto con mis compañeros Lamberto Villalón, José Manuel Jiménez Olmedo y Sergio Sebastián hemos realizado el trabajo Flip Classroom para la mejora en el rendimiento del alumnado en diferentes etapas educativas. En la literatura científica ha estado sobre todo estudiando la mejora de la adquisición de conocimientos en la comparativa de métodos tradicionales y métodos innovadores. Si bien es cierto que todos ellos concluyen que en todas ellas la mejora del conocimiento es significativa. Sin embargo, aquellos métodos de enseñanza donde hay una mayor participación del alumnado han tenido una mayor significatividad en la adquisición de conocimientos. Con la insección y con sobre todo el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los hábitos sociales se han ido incorporando esta nueva metodología como puede ser el caso de Flip Classroom donde parte del trabajo del profesorado pasaría a casa del alumnado donde el alumnado tiene que ver todos los vídeos y entonces el tiempo que se desarrolla en la clase digamos que es sobre todo un tipo más individualizado que puede focalizarse más en el trabajo colaborativo. Todos estos estudios que se han ido desarrollando al final siempre realizaban la comparativa entre una metodología más tradicional con una metodología un poquito más innovadora. Sin embargo, estos estudios no han comparado en una misma investigación varias etapas educativas. Además, la mayoría de estudios están desarrollados en enseñanzas universitarias y sobre todo en ciencias puras. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio es evaluar la funcionalidad de una misma metodología innovadora en este caso el Flip Classroom basada en la clase invertida en entornos con estudiantes de diferentes etapas educativas. Para el estudio tenemos un total de 255 estudiantes, 86 estudiantes de secundaria, 46 chicos y 40 chicas y 169 estudiantes de bachillerato, 72 chicas y 97 chicos. Dentro de secundaria el grupo control está compuesto por 44 estudiantes y el grupo experimental por 42 y en el caso de bachillerato el grupo control tiene 89 estudiantes y el grupo experimental 80. Para poder realizar la investigación hemos utilizado las siguientes herramientas como es el Google Forms para poder realizar los pre-test y post-test. Este tipo de herramientas el beneficio que tiene es que vuelca directamente todos los resultados gracias a Google Sheets y entonces realmente podemos utilizar de manera más óptima los resultados y sobre todo de manera más rápida. Para poder ver la visualización de vídeos hemos utilizado el Edpuzzle que permite sobre todo un control del profesor sobre si el alumno ha visto o no ha visto el vídeo y para el análisis estadístico hemos utilizado el programa SPSS. Como podemos ver en la siguiente diapositiva hemos tenido cuatro grupos, dos grupos en bachillerato y dos grupos en secundaria y durante seis semanas. Primero realizaron el pre-test, luego realizaron todo lo que es la implicación y tras acabar toda la implicación se realizó el post-test. Cada uno de los grupos se dividía en grupo control y grupo experimental. El análisis de los resultados, como bien hemos dicho con anterioridad, se ha hecho con el SPSS. En primer lugar se ha hecho la prueba estadística Sapiro-Wilk para realmente ver si seguían el criterio de normalidad. Luego se ha realizado la prueba T de Student en primer lugar entre pre-test y post-test para verificar que ese conocimiento era homogéneo. Después se ha hecho la comparativa entre pre-test y post-test en cada uno de los grupos para cuantificar esa mejora. Y luego se ha hecho también la prueba T para comparar las diferencias. La diferencia significativa se fijó en 0,05. Como se puede observar en la tabla siguiente, todos y cada uno de los grupos tuvieron una mejora significativa entre pre-test y post-test. Tanto los grupos tradicionales como aquellos grupos que utilizaron la metodología Flickler-Rum. Además, al realizar la comparativa entre los grupos control, no existieron diferentes significativas entre los pre-test y lo que determinaba que realmente el conocimiento previo era homogéneo. Sin embargo, cuando realizamos la comparativa de la diferencia de mejora entre secundaria y bachillerato, vemos que la diferencia entre grupo control y grupo experimental ha sido significativa y observamos también que incluso en bachillerato esa diferencia ha sido mayor. En cuanto a la discusión del estudio, al final sacamos que hay muchos estudios similares, como puede ser en educación primaria, en educación secundaria y en educación universitaria, que concluyen lo mismo que en nuestro estudio. Además, la metodología Flickler-Rum, como dicen Falton y Tucker en 2012, tiene una mayor atención individualizada sobre el alumnado, hay un mayor fomento de la participación y sobre todo de la colaboración dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros muchos beneficios. Aún así, estas metodologías innovadoras, digamos que necesitan de una mayor implicación y un mayor trabajo previo del profesorado en el aula y sobre todo también un mayor seguimiento individualizado del profesor hacia el alumnado para poder controlar que el alumnado está viendo los vídeos y por lo tanto la metodología Flickler-Rum se está llevando a cabo de manera correcta. En cuanto a las conclusiones del presente estudio, podemos observar que la clase invertida es una metodología efectiva en las diferentes etapas educativas, que los grupos de clase invertida y metodología tradicional mejoraron significativamente, pero que hay un mayor incremento de mejora en los grupos Flickler-Rum y esta diferencia fue todavía mayor en secundaria respecto a bachillerato. Sin embargo, todavía existen barreras en las que profundizar, ya que una parte de la responsabilidad del proceso recae sobre el alumnado y una confianza que realmente tenemos que dejar sobre ellos y esto también requiere que tengamos que estar supervisando en todo momento al alumnado para que realmente vea los vídeos y se esté produciendo esa nueva metodología mucho más activa. Sin más, muchas gracias y para cualquier consulta tienen los correos electrónicos para consultarnos a cualquiera de los autores del presente trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.